La Amazonía es el corazón que bombea agua e irriga todos los tejidos del planeta. Con este lema, la Red Articulación Regional Amazónica anunció el lanzamiento de la campaña Amazonía, corazón del mundo, con el fin de proteger a este sector importante del planeta que tiene directa incidencia en el cambio climático. Estamos en pleno proceso de lanzamiento de la campaña Amazonía, corazón del mundo, una campaña de movilización ciudadana que busca posicionar a la Amazonía dentro de los acuerdos vinculantes de la COP21. Será lanzada este 8 de diciembre en el marco de la COP20, pero lo que queremos es que cada vez más personas en el mundo se sumen a ser guardianes de ese corazón del mundo que es fundamental para el futuro climático del planeta. El futuro de la Amazonía depende de lo que suceda en el planeta, por lo tanto tenemos que asumir mayores decisiones, tenemos que asumir mayores compromisos y hacer de que generemos economías nuevas que permitan el desarrollo integral sin necesidad de cortar bosque. Vamos a conservar esa gran floresta, ese gran sistema que nos ha regalado la vida que es clave para el equilibrio del clima. La deforestación está causando sequía en varias regiones, no solo en la región amazónica donde la estación de sequía está se ampliando, pero también en otras regiones como el caso de São Paulo en Brasil. Entonces nosotros estamos necesitando de recuperar floresta, plantar floresta para poder aumentar la humedad, aumentar la agua, aumentar la vida en la región. Por lo tanto nos sumamos a esta campaña de Amazonía Corazón del Mundo por el valor que tiene en términos de clima, generación de agua, esos ríos voladores, esa bomba biótica, la posición de prevenir los desastres por huracanes y la gran facilidad que tiene exportar agua hacia otras regiones. Lo que viene sucediendo con grandes inundaciones y grandes sequías en los últimos años puede revertirse si recuperamos ese gran sistema vivo que es la Amazonía.